Estas escuchando Radio María, comunicando el amor. Amor que abre caminos y muestra nuevos horizontes. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo. A esta hora compartimos En el corazón de la familia, viven personas. En la conducción, Olga Helfer de Tapia. Comparte el tema, influencia de los medios de comunicación en la familia. Continuamos, queridos amigos, viendo este documento tan rico que nos ha regalado Juan Pablo II. Sobre qué influencia de los medios de comunicación.